Así es y tenemos que decir que hace instantes comenzó esta reunión tan esperada entre la líder de la coalición cívica Elisa Carrió y el presidente de la nación Mauricio Macri aquí en la Quinta de Olivos. Hace instantes la líder de la coalición cívica ingresó por esta puerta por billate al mil. Lo cierto que esta reunión estaba prevista ya desde la semana pasada pero la realidad es que cobró más importancia después de las críticas de Lilita Carrió a dos personajes como Lorenzetti y Angelisi. Lo cierto que se espera que sea una reunión extensa porque recién se anticipó que iban a cenar así que se espera por supuesto que al término de esta reunión Lilita Carrió se detenga y dé alguna declaración aquí a la prensa. Bien, ante cualquier novedad avísanos. Gracias Anabela.